La situación es la misma que tienen todas las instituciones sociales. Estamos trabajando arduamente para cubrir los gastos, específicamente en los servicios. Tenemos la posibilidad de que en el año hagamos eventos y luego tenemos dos meses, que son los de verano, diciembre y enero, donde no se encuentran actividades en el club. Así mismo, no se generan ingresos y tampoco se generan demasiados gastos. La factura de luz, por ejemplo, en verano es un tema, ¿no? Y esto hace que ustedes, por ejemplo, no tengan tanto consumo y el consumo ha disminuido debido a lo que se llama luces de bajo consumo en lo que tiene que ver en el salón principal. Sí, yo creo que como todas las instituciones hemos tomado algunos recaudos. En este caso es el tema del cambio de las luces por luces de bajo consumo. Pero, por otra parte, nosotros no teníamos ventiladores en el gimnasio y hemos puesto cuatro ventiladores que son los industriales, que también generan gastos. Pero bueno, es imposible hacer la actividad adentro en el mes de octubre, noviembre y diciembre sin esos ventiladores que nos permiten ampliar el uso del salón. En verdad, el proyecto con el que estamos empezando a trabajar, que es de Clubes Argentinos, que está propuesto por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de aquí de Belville, nos viene fantástico. Porque, bueno, al no derogar estos servicios con una tarifa bastante alta, o sea, derogar dinero, hace que podamos invertir en otras cosas, que los clubes siempre tienen, ya sea en infraestructura, como en material de trabajo, en docentes, en los gastos propios que conllevan todas las actividades. Actividades que se realizan, y por cierto, muchas dentro de la institución, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos básquet, fundacional, bochas, también que es paralelo con el básquet. Tenemos handball, volei y gimnasia, que es un trabajo compartido con la Municipalidad, el tema de la gimnasia para mujeres mayores. También estuvimos en el Club Central para conocer la opinión de su presidente, Roberto Pauldroni. Yo creo que todo lo que se pueda lograr, bienvenido sea. Para nosotros, como institución, nos serviría, y mucho, porque por más que sea un porcentaje mínimo, lo que sea que se pueda lograr, siempre es bueno. Lo de clubes argentinos, clubes de mi barrio, desde que se creó allá 2016-2017, que hacen un aporte del 40% de la factura que vos presentás, hasta enero y febrero del 2018, que fue lo último que pagaron y después no pagaron más. Ahora, hace 15, 20 días, nos pidieron la actualización de todos los datos, cuánto era el monto que habíamos gastado en junio del 2019, y parte del noviembre del 2019, para hacer un cálculo, ya se lo pasamos todo, faltaría ver qué es lo que resuelven, ¿no es cierto? Cuesta para un club organizar algo. Exactamente, ¿no es cierto? Nosotros de Lua acá tenemos, en la parte deportiva sola, 20.000 pesos, después con todas las actividades de más, digamos, de tenis, padre y el salón, son otros 30.000 pesos más, cuando te descuidaste estamos cerca de 50.000 pesos mensuales, cuando vos hablás de un 40%, a nosotros nos reintegran 20.000 pesos por mes, que para nuestra institución es un alivio tremendo que nos pueden dar. Posteriormente, Paul Troni dio a conocer el plan para la construcción de un polideportivo que podría tener una superficie de alrededor de 1.000 metros cuadrados. Estamos avanzando mínimamente en obras pequeñas, y ahora tenemos un proyecto porque nosotros... Este no es tan pequeño, o sea. Bueno, exactamente, pero nos vamos de acá a casi dos años y días, cumplimos 100 años la institución, entonces queremos ya darle un realce total y cambiar un montón de cosas, pero bueno, estamos en proyecto, hoy recién empezamos con un proyecto, cuando terminemos los números veremos lo que se puede hacer y cómo lo podemos hacer. Para que se sepa cuál es el proyecto, tiene que ver con un gimnasio enorme. Exactamente, queremos cambiar todo lo que sea de lo que tenemos el salón de eventos, el salón deportivo, hacer un polideportivo de casi 1.000 metros cuadrados, con 9 metros de altura, para hacer todo lo que es actividad deportiva. Habrá que conseguir financiación también. Y bueno, exactamente, por eso estamos nosotros viendo los números y de acá al proyecto que es de dos años, ver cómo lo financiamos, cómo podemos recaudar, conseguir algo oficial, algún sponsor que quiera aportar algo, como para ir... Pero tenemos que tener los números, primero de todo. Hoy estamos en un proyecto ambicioso, digamos, pero que se puede llegar a hacer. Gracias. 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 Gracias.